Voy a tocarla completa y luego explico cómo se toca. ¡Gracias! 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 Está en Do, entonces las notas que va a llevar son Sol, tercera cuerda al aire, Sol en la, en el segundo traste La, ese sería La, Si, segunda cuerda al aire, Do, segunda en el primer traste, Re, segunda en el tercer traste, Mi, primera al aire, Mi, Fa, se toca en la primera en el primer traste, Sol, primera en el tercer traste y La, primera en el quinto traste. ahí lleva un La, entonces empieza aquí en la sexta cuerda, tercer traste que Sol, 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 La, Si, La al aire, Si, en el segundo traste de la quinta cuerda, que vemos a Do, para hacer el círculo Do, que lleva Do, La menor, Re menor y Sol, Si, y ahí empieza Do, Mi, Mi, Re, Do, Si, Do, junto con el bajo de Do, la nota de Do, Do, Mi, Re, Do, hago Re menor, pero no completo porque no va a sonar esta primera cuerda, Do, y ahora si, Mi, junto con Sol, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, Re, Sol, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, La, hago un Re menor, Fa, Mi, Re, hago Sol, este Re menor sería de Do1 en la quinta cuerda, perdón, en la primera cuerda, quinto traste, primera cuerda, quinto traste, segunda cuerda, sexto traste, tercera cuerda, séptimo traste, este es lo mismo que esto, Re menor, Re menor, Re menor, pero lo hacemos aquí para hacer la melodía, La, 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 Fa, Mi, Re, Do, y luego Mi, Fa, Sol, ahí hago Do, Mi, Sol, hago La menor, Mi, Re, Do, conto con el Mi, Re, Do, Fa, Mi, Re, Do, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Fa, Mi, Mi, Re, Do, Si, el Si con Sol, 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 hago Do y todo el círculo, y se repite la melodía. Bueno, llevo un error, por la posición que tengo a la mano. Y se repite el coro. y luego esta bajada. Fa, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Do, y todo el tiempo mantengo el dedo aquí, el dedo uno. Fa con séptima mayor, y otra vez Do, y Do acá, que sería como si hiciéramos Sol, pero este dedo uno que está en el segundo traste, lo recorremos al séptimo traste, el dedo uno en el séptimo traste, este dedo en el octavo, y este también, como un Sol, pero es Do en realidad. Para finalizar, espero que mi tutorial haya sido claro, y sobre todo útil para quien lo escuche.